El Coronel Gusto Abadolfo Martínez Busto se refirió frente a los controles que se tienen en el distrito, pues el objetivo de estos operativos se basan en vigilar e investigar con tecnologías a las comunidades del puerto petrolero. La Policía Nacional continúa desarrollando las diferentes actividades de patrullaje con todas las capacidades institucionales con el fin de garantizar la seguridad en las diferentes comunas y barrios del puerto petrolero. Continuamos con los diferentes planes, con los grupos operativos, como son el ENCAR, como son las reacciones, así mismo con los diferentes cuadrantes. Por parte del Departamento de Policía se registra la focalización de los esfuerzos para poder actuar de manera contundente y oportuna ante cualquier hecho delincuencial en la ciudad. Invitamos a todos los habitantes del puerto petrolero a brindar información oportuna a través de la línea de emergencias 123 o de los diferentes cuadrantes que se encuentran funcionando en el distrito petrolero. Es importante que la comunidad barranqueña tenga en cuenta que las denuncias que puedan hacer ante hechos que van en contra de la ley son de suma importancia para el apoyo, bienestar y protección de la ciudad. Así mismo hacemos una invitación para continuar cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio. Recordemos que estos decretos tienen vigencia hasta el día domingo 31 de mayo. Con el tema de pico y cédula, con el tema de toque de queda, continuaremos haciendo los diferentes controles en los diferentes horarios con el fin de garantizar la utilización de todos los elementos de bioseguridad y además que se cumplan todos estos decretos a nivel del casco urbano de este distrito petrolero. Es de recordar que toda la ciudadanía se encuentra en la obligación de seguir cumpliendo y acatando las medidas de seguridad por parte del Gobierno Nacional.